Quien al parecer no tiene buenas noticias, ha sido Gloria Trevi y hasta quiso que le aprobaran un amparo legal, sin embargo esto no fue posible pues el juez no lo aceptó y lo rechazó, así que ella puede estar a puntito de quedar sin libertad. Más detalles a continuación, bienvenidos a un nuevo video en Famous Clause Up. Luego de que se conocieran los señalamientos que hay por parte de las autoridades hacia la cantante y su esposo, ella ha tramitado un amparo ante las leyes mexicanas, pero es ahora que se ha conocido que este documento ha presentado algunas abstenciones que de no ser rectificadas y mejoradas podría quedar privada de libertad. La información que se tiene sobre esto y que ha sido publicada por los medios es que Gloria Trevi quiso pedir un amparo hacia cualquier orden que haya sido girada hacia ella. Esta propuesta fue presentada el pasado 28 de septiembre y un día después llegó a Luz María Ortega Tlapa, quien es la jueza asignada a este caso, pero no aceptó la solicitud de amparo por parte de Gloria Trevi y esto se debe a que han existido faltas de coherencia en el proceso de solicitud del mismo, por lo que la oportunidad que tiene Gloria para poder ampararse de verdad que la tiene muy lejos y de no aclarar a tiempo estas observaciones que han hecho a esta petición quedará completamente rechazada. Los abogados de Gloria Trevi no compartieron referencias del caso en el documento y se tiene certeza de cuál es el acto reclamado, así como tampoco se sabe qué autoridades se les atribuye los hechos. Por eso es que ahora el equipo legal de la cantante se ve en la necesidad de completar los documentos a tiempo para que la jueza lo pueda aprobar y así lograr el amparo que desea llevar este proceso de investigación en libertad, de lo contrario podría ser llevada a un lugar donde permanecerá sin libertad. Al parecer la jueza informó al artista y le ordenó aclarar los actos que solicita. La cantante envió un nuevo escrito a la jueza a través del cual intentó mejorar lo que le estaba pidiendo, sin embargo la jueza señaló que ella no atendió la totalidad de los puntos que se le mencionaron y ordenó comunicárselo. Recordemos que el 8 de septiembre la unidad de inteligencia financiera señaló en la Fiscalía General de la República Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi y a otras cuatro personas. Entre estas cuatro personas se encuentra Gloria Trevi, hacia quien se pidió iniciar una investigación solo por supuestamente omitir el pago de algunas contribuciones. Tras conocer este proceso por parte de la unidad de inteligencia financiera, Gloria Trevi difundió un video en redes sociales donde mencionó que su dinero lo ha ganado de manera limpia. Esperemos para ver cómo este caso sigue avanzando y si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos muy pronto en un próximo video.